Música ¿Qué pensarías si te dijera que Jenny Rivera sigue viva? Imposible Según una teoría de conspiración apunta a que Jenny Rivera sigue viva y ahora es youtuber Eso no me lo esperaba Según esta teoría apunta a que Jenny Rivera está en un programa de testigos protegidos por el sistema de justicia de los Estados Unidos No solo eso, ahora tiene un canal en Youtube o al menos eso es lo que la gente cree Todo comienza con este canal, es un canal que te muestra recetas de cocina, un canal como cualquier otro Lo extraño es que aquí tiene varios videos pero están privados y es por su voz tan característica que la gente la relacionó con Jenny Hola a todos y como siempre aquí compartiendo con ustedes otra receta que me encanta muchísimo que son los Pork Dumplings También cabe recalcar que esta persona jamás ha mostrado su cara frente a la cámara Lo que vuelve al canal más interesante Ha sido tanto el movimiento en su canal por este misterio que esta persona se vio obligada a subir un video aclarando la situación Pero una vez más no mostró su cara, solo su voz Quiero hacer este video solamente para decirles que están muy equivocados Primeramente para que paren todas sus teorías de que ella está viva, que soy yo Uy si, ya está muy creíble Con esto Jenny Rivera se pone a la par de otros grandes artistas que se ven envueltos en estas teorías Como Pedro Infante, Juan Gabriel e incluso el mismo Michael Jackson En mi humilde opinión me gustaría pensar que si es Jenny Rivera y que todavía se encuentra entre nosotros Ustedes que piensan, es Jenny Rivera la que está detrás de este canal O es otra persona aprovechándose de esta situación por su gran parecido de voz Háganmelo saber en los comentarios Suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi canal Suscríbete, suscríbete, tú sabes que soy yo normal Suscríbete, suscríbete, que todo lo hago mirar Suscríbete, suscríbete, imparto entonces el par Suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi canal Suscríbete, suscríbete, tú sabes que soy yo normal Suscríbete, suscríbete, que todo lo hago mirar Suscríbete, suscríbete, imparto entonces el par